El poder de la sanación. La sanación es un proceso de reconocimiento de todo lo que has guardado en tu cuerpo. Reconoce, suelta y libera y la sanación física, mental y espiritual llegará a todo tu ser. Conecta con el poder de sanación que se alberga en tu interior para que obre en ti. Déjate de verte de una forma tan negativa y disponte a sanarte a ti mismo, de la manera en que lo mereces de verdad. Tu verdadera pureza y poder se alberga en tu interior y en tu espíritu, es allí donde debes trabajar, porque cada alma es perfecta, tal y como es. No olvides que al igual que los ángeles, el ser humano es creación divina, por lo que eres una manifestación de poder, de creación del universo. Cuando activas tu poder de sanación, eres consciente de que tú mismo eres el responsable de tu sanación. Acude a los seres de luz, en busca de asistencia y soporte, ellos están siempre preparados para brindarte su ayuda, su asistencia divina que te brindan a través de Dios Padre, Madre. Tu salud física, espiritual y mental queda restablecida cuando centras tu atención en lo bueno y tu poder de sanación se activa cuando cambias los pensamientos de enfermedad por pensamientos de salud. Tal vez te encontrarás en este momento pasando por un desafío de salud, para mejorar esta situación has de prestar mucha atención a los síntomas que esta enfermedad produce. Tu cuerpo es un templo sagrado habitado por la llama divina, es tu cuerpo una herramienta para tu alma. La enfermedad son cristalizaciones de antiguos miedos, temores, recuerdos, odios, venganzas, falta de amor, traumas y situaciones que has podido experimentar. Cuando manifiestas y declaras la luz de Dios en ti, la enfermedad no podrá vivir en tu ser. Dile al Arcángel Rafael. Amado Arcángel Rafael, me envuelvo en tu luz sanadora, me lleno de tu luz sanadora y siento la energía renovada en cada parte de mi cuerpo y de mi ser. Tu vida es una expresión del amor de Dios. Afirma este decreto divino. Dios es todo y en todo. Bendiciones que llegan a tu vida desde hoy y te harán sentir feliz, tu vida está cambiando, se están produciendo numerosos cambios para tu mayor bien. Muchos de esos cambios se manifiestan como bendiciones en forma de amor, luz y abundancia y en general de energías muy positivas para ti. Gracias, Arcángel Rafael, por tu guía espiritual, protección y asistencia angelical. Gracias por ayudarme a conocerme con mi ser de sanación para mi mayor bien. Luz, amor para todos y luminoso día, yo soy María Luz Tig. Vos por Somos Positivos Mundial. Si este contenido resonó contigo, no te olvides de suscribirte, darle like, dejar tus comentarios y compartir. Juntos podremos aprender y ampliar nuestro conocimiento en este viaje espiritual, permitiéndonos alcanzar la vida que realmente merecemos. Gracias, gracias, gracias.